Despiértame mañana, hoy ya no tengo ganas de nada más Tu olor sigue en mi cama, han sido tantas noches que recordar Una mirada fría, haciéndonos creer que todo irá bien Mis lágrimas perdidas, se esconden sentimientos bajo la piel Y que me quema, y me enveneña, está matando, está matándome Y ya no tengo nada, se pasan los minutos y sigo sin nada Y que me sirven tantos juegos de mirada Se quitaré, se toca, si nadie hace nada Quizás sea la distancia, la que me obliga hoy a pensar en ti O el tiempo que no pasa, o el que debí pasar más cerca de ti En cada noche oscura, quiero sentir tu respiración Y quiero que me digas, que esto que yo siento no se terminó Y que me quema, y me enveneña, y está matando, está matándome Y yo no tengo nada Y yo no tengo nada Se pasan los minutos y sigo sin nada Nada ¿De qué me sirven tantos juegos de mirada? Sé que nadie se toca, si nadie hace nada Nada Oh 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 Y ya no tengo nada Nada Se pasan los minutos y sigo sin nada Nada ¿De qué me sirven tantos juegos de mirada? Nada Y aquí nadie se toca, si nadie hace nada Nada Y ya no tengo nada Oh Y voy mirando nada Y voy mirando nada Como encontrar calor al lado de mi cama Extraño tu calor, amor Como hoy puedo decirte hoy que sin ti no soy nada No soy nada, no Ah Soy nada No soy nada No soy nada, no No soy nada No soy nada, no